plato fuerte porque vamos a tratar un tema que siempre lo hablamos aquí, la gente está preocupada en la calle y es la salud mental, cómo nos afecta a nosotros como individuos y cómo afecta eso de reflejo a la sociedad y por eso tenemos a Erika Priscila Sandoval, ya ha estado aquí con nosotros, ella es terapeuta de salud y es de la hermana República de Ecuador, le damos la bienvenida a Erika una vez más. Muchas gracias por tenerme, estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana. Erika, sabemos que ustedes tienen una actividad que quieren invitar a toda la gente, queremos que nos explique de qué se trata y quiénes están invitados a participar. Claro, es un evento que nosotros nacimos juntos a personas latinas para ayudar a nuestra comunidad, nosotros sabemos que muchas personas están sufriendo con ansiedad y depresión y algunas veces hay mucho tiempo de espera en las clínicas, entonces dijimos ¿por qué no hacemos un evento para apoyar a la comunidad para que tengan eventos holísticos como yoga, como sonido de sanamiento y también en una comunidad que podemos traer muchas personas para ayudar para que aprendan cómo salir adelante con su salud mental y su bienestar. Entonces el sábado, julio 22, vamos a tener un evento para la comunidad en Astoria Queens y vamos a tener muchos, muchos momentos de sanamiento. todas las personas que son, que están ahí van a ser latinos y que están viniendo para ayudar a la comunidad con sus, decimos, sus gifts, que ayudan a las personas a sanar. Ok, Erika, bienvenida, Oscar Pérez. Tú hiciste una palabra holística que yo he oído mucho recientemente. ¿Qué significa eso? Holística es un, eso es lo que cuando nosotros solo pensamos en la salud, en hospitales, en citas médicas, pero no sabemos que también nosotros somos la medicina. Nosotros nos podemos ayudar, nosotros podemos aprender cómo respirar profundamente, cómo sentarnos y meditar, cómo tener la música que nos ayude al cuerpo, la salud mental a sanarnos. No sabemos que todo está a nuestro alrededor, a nuestras manos, nuestros dedos. Entonces, holistic practices, se trata como la yoga, como las meditaciones. Entonces es algo que está alrededor de nosotros, la naturaleza. Todo eso no sabemos que está a nuestras manos y por eso decimos holistic care, porque es sin medicamentos, sin yendo al doctor, pero de verdad es algo que hemos tenido en nuestro sistema y en nuestra comunidad por muchos, muchos años. Eso lo llaman, disculpa, lo que es la medicina alternativa. Podríamos denominarla así. ¿Pero no puede existir medicina alternativa? Podemos decir que es una medicina alternativa, porque nosotros somos nuestra medicina. Eso es cierto, porque muchas veces nuestros pensamientos nos acaban. Si tenemos pensamientos negativos, si estamos muy estresados y no nos estamos sanando con respiración profundamente, con solo parar por un momento y tener un silencio internamente para tocar nuestra alma, para tocar nuestro corazón. Entonces, estamos nosotros haciendo lo contrario, más, más estrés en nuestra vida. Entonces, si paramos por un momento y es un día de solo estar con usted en silencio, escuchar la música, escuchar sus pensamientos. Si uno quiere llorar, llora. Si uno quiere escribir en su journal, pueden escribir cualquier cosa que están teniendo ahí adentro que no le están haciendo sentir muy bien. Erika, Francis Pérez, de este lado. ¿No siente usted que a partir del anuncio de Eric Adam, que los inmigrantes que llegaron y que estaban albergados en los refugios y hoteles, a partir del momento que los tiran para la calle, van a sufrir mentalmente de una situación, una patología? Es un campo muy propicio para que ustedes comiencen a accionar. ¿Qué van a hacer ustedes en relación a eso? Bueno, nosotros no somos los únicos que tenemos que apoyar a esta comunidad. Es completamente el estado que estamos viviendo. Nosotros sabemos que muchas personas latinas están aquí en asylums, en shelters, y están sufriendo bastante con trauma. Esto hay que comenzar de arriba a abajo. Tenemos que tener dinero, como dije la última vez, para apoyar a nuestras personas que están viniendo de diferentes países. Pero nosotros podemos tratar de hacer grupos o tener, ¿cómo se dice? Como partnerships con hospitales, con non-profits, para apoyar a la comunidad que está llegando a este país con mucha trauma. Erika, ya en los Estados Unidos se ha declarado una crisis mental. Y ya nadie está hablando del problema mental como algo alternativo a la medicina. Sino que ya es parte integral y cuando hablamos de medicina alternativa ya no está hablando de nada, porque todo el mundo está entendiendo de que el principal problemático de salud número uno en los Estados Unidos es control de estrés. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo nosotros los hispanos, porque la señorita que estuvo acá habló de que el 25% de las hispanas o han intentado suicidarse o han pensado en suicidarse? Que es una cifra alarmante. ¿Cómo nosotros podemos integrar? ¿Qué nosotros como ciudadanos debemos exigirle a nuestros oficiales electos? En términos de plataforma de campaña, entre la integración, o sea, ¿cuál debe ser el mensaje de nosotros hacia nuestros oficiales electos en términos de la concientización de la necesidad de que la medicina sea holística? O sea, que tome en cuenta el problema mental en conjunción con el problema médico. O sea, ¿qué nosotros debemos esperar de nuestros oficiales electos en esa área? Es muy buena pregunta y yo tengo dos respuestas. Primero, ahorita recién hace una semana sacaron el número 988 para las personas latinas en español para que puedan llamar gratis a este número si están sintiéndose muy deprimidos y necesitan ayuda. Esto fue gratis y estaba mucho dinero que invirtieron en esto y es muy bueno. Ese es el principio. Ese es el principio. Tener apoyos a la mano en la lengua que hablamos, en español. Segundo, también tenemos que informarnos y se trata de información de cada, nosotros somos responsables. Si uno no está bien, tenemos que normalizar, decir, no estamos bien. Y está bien no estar bien. Porque cuando nosotros no tenemos ese secreto adentro, los hijos ven y también ellos se quedan con todo ese secreto adentro. Entonces, normalizar, no estar bien, para poder informar a los padres y los padres informarse cada uno también. Porque muchas familias no están sufriendo esta pandemia de salud mental. Porque algunas veces los padres no saben que no están bien y no están buscando ayuda. ¿Cuál sería, si tuviera usted la oportunidad de sugerirle a las autoridades actuales de la alcaldía y otras autoridades de inmigración, ¿cuál sería la sugerencia que usted le haría en relación a los inmigrantes que ya van para la calle y que tendrán que buscar albergue ellos, familiares? ¿Cuál sería la sugerencia para evitar los traumas que pudieran suscitarse? Bueno, ellos ya están con trauma. Tenemos que normalizar esto. Están ya traumados. Porque imagínese, uno no está en su país, no saben el inglés, vinieron a un lugar muy extraño, no están en una casa, no están en su comunidad. Entonces, nosotros necesitamos un sistema, en inglés le voy a decir, un trauma informed care system. Un sistema que todos están informados cómo es tratar a una persona que ya está con trauma. Tenemos que tener cuidado. Como imagínese, si usted viaja, ¿verdad? Y está viajando en una, y tiene que entrar por TSA y le están tocando el cuerpo, ¿verdad? Y si uno es traumado porque le han tocado el cuerpo en el pasado y no ha sido algo que querían recibir y una pasa por una trauma ahí, ese minuto, le ven como si están como teniendo un secreto, teniendo un secreto o están trayendo algo adentro del país o algo. Pero puede ser que solo es muy, es la trauma. Entonces, un trauma informed care system. ¿Usted cree que esos inmigrantes que van a ser ya sacados a los albergues pudieran ser una carga mayor en términos de lo que serían los delitos y la drogadicción? ¿Pudieran caer en esas aberraciones mucho? Bueno, nosotros no queremos decir que todo el mundo va a caer así. No, todo el mundo no. No, pero nosotros sabemos que cuando hay mucha trauma, nosotros si no tenemos el apoyo que necesitamos, podemos ponernos adictos al alcohol. Y eso es por todos, hasta la persona que tiene bastante dinero. No importa, porque si no sabemos que no nos puede ayudar y poder informarnos, no sabemos. Y por eso vamos a buscar algo que es tan fácil conseguir, el tabaco, el alcohol. Entonces, ¿por qué no tenemos estas prácticas holísticas para ayudar? Es gratis saber cómo respirar. Eso te iba a preguntar, Erika, ¿esta actividad de inmersión holística es para enseñarte a hacerlo o va a haber un equipo de personas entrenadas para hacer eso con las personas que lo necesiten? Entonces, cada persona que es experto en ese tipo de holística. Tenemos una persona que es yogui, es latina. Tenemos una persona que sabe cómo dar unos bellos sonidos de música que ayuda a la salud mental, que también es latina. Entonces, cada persona es informado y experto en su gift. Erika, hay dos cosas que yo quiero. Cada uno de esos, yoga, meditación, sonidos, son diferentes tipos de terapias. Y yo me acuerdo que una u otra será más efectivo en un tipo de persona que en otro tipo de persona. Y a veces el tipo de efectividad de la terapia tiene que ver con muchísimas razones, muchas de ellas culturales. En República Dominicana, cuando yo era pequeño, o tú estabas bien o tú estabas loco. Punto. O sea, el problema mental no existía. O tú estabas loco. Y entonces, primero, ¿cómo yo puedo determinar cuál es el tipo de terapia que me conviene más a mí? Primero. Y segundo, ¿cómo yo diferenciar entre un comportamiento cultural, que para mí puede ser anormal, con un problema de salud mental? Bueno, sabe que esa es una muy buena pregunta porque no solo en su país, pero también en el Ecuador, también en otros países, también en países que son muchos latinos. Nosotros algunas veces no queremos decir que no estamos bien. Y por eso hay generaciones de trauma que son pasados a nuestros hijos y los hijos de los hijos, porque nosotros no notamos que necesitamos apoyo. Pero si usted se acuerda a nuestros ancestors, ellos... Antepasados. Antepasados, llegaban juntos en comunidad, en canción, en comunidad, en sanar, no solo la persona que está ahí, pero la comunidad. Eso comenzó hace años, miles de años, y nos olvidamos que en comunidad nosotros nos podemos sanar juntos. Entonces, si solo estamos diciendo, bueno, yo voy a tener un momento en comunidad para estar tranquilo, para respirar profundo, para tener silencio un rato, pero también estar apoyado de la comunidad, uno se sana más rápido, porque la comunidad es la que sana. Una comunidad sana, sana a la persona. Hablamos de salud mental, de salud emocional, pero ¿cómo estos trastornos pueden afectar a nuestra salud física? Muchas veces, cuando nosotros no estamos bien, nos duele la cabeza, nos duele el cuerpo, tenemos problemas del estómago, tenemos problemas que nos duele la espalda, y toda parte del cuerpo está conectada a la salud mental. Cuando uno está muy estresado, cuando uno está muy estresado, y usted se siente este dolor atrás de la cabeza, o tiene, se siente como que le está dando un ataque del corazón, y va al cuarto de emergencia, de ahí notan, todo está bien, puede haber sido un ataque de pánico, porque ni sabemos que está adentro, tanto estrés en nuestro cuerpo que necesita salir. En mi país se usa, y se dice que la fiebre no está en la sábana. ¿Usted entiende que el problema no es la gente per se, sino el sistema, verdad? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no hacerle la crítica al sistema para que trate de modificar su comportamiento, y su forma de actuar, y sus imposiciones? Porque ustedes tratan de resolver el problema a través de terapia con la gente, pero al final de cuentas, la gente también tiene la forma de cómo ser manipulada, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, y le venden una cosa que no es diariamente. ¿Qué hacer frente a eso? Por eso dijo que un sistema que está informado de trauma, que todo el mundo entiende lo que se trata, salud mental, física mental, y cómo respetar a la persona humana, no importa si vienen de otros países, es el respeto humano, es el respeto que tenemos que tener para cada persona, y de cada edad, y nunca sabemos lo que uno está pasando. Entonces, sí, el sistema no está funcionando ahorita. Hay muchas personas que están esperando por terapistas. Entonces, aquí estamos diciendo, es buena idea buscar a alguien con quien hablar, informarse, que no sientan mal, pero de ahí no pueden entrar a las clínicas, porque no hay, primero, terapistas que hablan español. Segundo, no hay, segundo, no hay el, 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 salud médico gratis para todos que vienen, solo para algunos que, que pueden aplicar y le dan. Entonces, ¿cómo se están sanando? Pero, 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 Erika, yo quiero hacer énfasis en lo que acaba de, de plantear Francie, y es la principal, lo, 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 lo más importante es que nadie, que tú no te quedes enfermo. Y la pregunta es la siguiente, existe el sistema de vida que nos impone, impone el sistema socioeconómico conductivo a una salud mental. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a desplazar un montón de gente, y nosotros lo vemos como un problema, cuando realmente es una bendición. Porque ahora tenemos la oportunidad de decirle a la persona, usted no tiene que trabajar ocho horas al día, usted puede seguir ganando el mismo sueldo, y trabaja solamente cuatro. La productividad se mantiene, y usted mantiene el trabajo, y todo el mundo está muy feliz, entonces yo puedo ahora, eh, incrementar la cantidad de horas que yo paso con mis hijos, incrementar que paso con mi esposa. O sea, pero nosotros nos ponemos a analizar el tema, no en la causa, que es lo que dice Francie, sino en los resultados. O sea, lo importante no es que haya más terapistas. Lo que yo quisiera hacer es que no haya terapistas, porque nadie se enfermo mentalmente. Ese es mi ideal. Que nadie, ese es mi ideal. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué debemos nosotros luchar para mitigar y eventualmente eliminar las razones por las cuales la gente tiene mucho estrés? Estrés que es conductivo a la salud mental, y problemas de salud mental que es conductivo a problemas de salud física. Entonces, obesidad relacionado con el estrés. Alcoholismo relacionado con el estrés. Drogadicio relacionado con el estrés. ¿Y el estrés causado por qué? Porque yo tengo un cabocato todos los cuartos, todos los días, para pagar la renta. Entonces, ¿no deberíamos nosotros comenzar a establecer una agenda? ¿Qué relaciona una cosa con la otra? ¿Y en qué forma ustedes están trabajando en esa línea? ¿Sabes qué? Sí, yo me encanta su idea de ese mundo. Sería una utopia, ¿verdad? Un mundo más bello. Pero no existe porque tenemos capitalism. Tenemos que hacer dinero para estar tranquilos, para vivir, para comer, para ponernos, para la renta. Y cada uno siempre está pensando en cómo voy a sobrevivir, cómo me voy a estar bien. Las personas que no tienen mucho dinero se enferman más. Sí, claro que sí. Entonces, imagínense, si una persona tiene bastante dinero, tienen apoyos, tienen resources, tienen muchas cosas. Pero si una persona no lo tiene, es más profundo la trauma. Porque eso escapa a nuestras manos. Nosotros no podemos controlar en que la gente no se estrese. Por ejemplo, en la institución a la que ella pertenece, ella busca alternativas para llevar una solución a la gente. Pero ella no puede controlar que el sistema sea diferente. Exacto. ¿Cómo que no? Cuando yo llegué del Ecuador. O no, ella conducía, claro que no. Sí, cuando yo llegué del Ecuador, porque yo no soy de aquí. Soy de Ecuador. Yo llegué con mi mamá, que tuvo 21 años, creo casi 21 años. Mi abuelita vino dos semanas antes, tres semanas antes. No sabíamos inglés, no sabíamos cómo íbamos a pagar renta, todo esto. Y mi abuelita salía adelante como ella podía salir adelante, mi mamá también. Pero no sabían que tenían ansiedad, tenían trauma. No sabían cómo ni nombrar que esto es ansiedad, esto es trauma. Y también sufrían. Y yo, de niña, también sufría viéndole a mi mamá y a mi abuelita sufrir. Imagínense, después de cuántos años somos tres terapistas en nuestra familia. Tres social workers. ¿Tienen algún presupuesto para ustedes hacer esas actividades? ¿El presupuesto le alcanza, si tiene, le alcanza, de parte del Estado? ¿Cómo? ¿Algún tipo de presupuesto? Ay, eso necesitamos. Necesitamos grants, por favor. Porque nosotros somos, yo soy parte de una junta muy grande. Somos Latinx and Social Work. Tenemos unas 45 trabajadoras sociales que son de diferentes países. Y estamos en diferentes partes de Nueva York con nuestras clínicas, aceptando seguro, apoyando a nuestra comunidad. Pero somos informados y queremos también que piensen la joventud. ¿Cómo van a, qué pueden ser, qué pueden hacer en su carrera? Y pueden ser trabajadores sociales. Porque si hay más de nosotros que hablan español, que entienden la cultura, que entienden nuestra comunidad, vamos a ayudar más a la comunidad. Señores, queremos ya finalmente agradecer a Erika por su participación el día de hoy. Como la invitación siempre abierta para cuando quieras volver, porque este es un tema que a la gente le gusta y a nosotros también siempre lo hablamos. Pero queremos ya que los deje con una invitación formal para la gente. Quienes pueden participar el sábado en la actividad, qué hora, qué lugar, para que la gente sepa dónde ir. Gracias, Erika. Sí, gracias. Por favor, vengan el sábado el 22 de julio a Soul Immersion, en un día de bienestar y salud mental en Astoria, Queens. Y tenemos abierto la invitación para todos de 6 a 10 de la noche. Vengan, por favor, estamos aquí en comunidad para ayudar y sanarnos juntas. Así es, señores, ya la invitación está hecha. Vamos a sanarnos todos en comunidad para que las cosas funcionen mejor. Pero ahora les voy a invitar a que hagamos una breve pausa y retornamos en un momento.